Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo de diputado local a que nos hemos referido ha sido aprobada con cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, diputado, presidente. De conformidad con el artículo 36, fracciones vigésima primera y vigésima sexta, y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputado de la sextagésima legislatura, presentada por el diputado Julio Alonso Manzano Rosas, con efectos a partir de esta fecha, sin percepción alguna en los términos que se han quedado señalados. Comuníquese al interesado y las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos. Y al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente el ciudadano Luis Rey Rodríguez López, suplente del diputado Julio Alonso Manzano Rosas, en términos del artículo 39, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a tomarle la protesta de ley correspondiente para que a partir de esa fecha, asuma el cargo, por lo que solicite el oficial mayor lo conduzca hasta el atril que se encuentra en esta sala. Solicito a los presentes ponernos de pie. Ciudadano Luis Rey Rodríguez López, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de SH Congreso, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, si no lo hiciera así que la Nación o el Estado se lo demanden. Muchas gracias. Podemos sentarnos.